Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches y buenos días, queridos amigos de Kabbalah Mashiach. Arrancamos la clase número 2 sobre los secretos del árbol de la vida. Hoy 25 de mayo, miércoles del año 2022, siur número 2. Bien, antes de empezar, si queréis hacer algunas preguntas y luego ya entraremos de lleno en el tema. Adelante, os escucho. Zen, sí, habla tú. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es más o menos sobre una reflexión sobre el curso de la semana pasada. Básicamente es algo que yo llevo pensando hace ya como 30 años. De verdad es que después, durante mis estudios, mis investigaciones académicas, y yo estuve trabajando sobre el tema de la mecánica cuántica, sobre todo la cromodinámica cuántica. Entonces, tocamos ya el tema de los agujeros negros. En el curso, la clase de la semana pasada, hablamos de la luz, el yur-he y el bab-he. Entonces, cuando el yur-he se encuentra con bab-he, gana siempre el geset, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, siempre lo hemos dicho, lo hemos dicho, que la luz siempre vence a la oscuridad. Entonces, yo haciendo un recuerdo, un asunto que yo llevo investigando hace 30 años sobre los agujeros negros y la luz. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué y qué hay detrás del hecho que cualquier luz, aunque potente sea, cuando entra el agujero negro, el agujero negro siempre lo vence? ¿Qué hay detrás? No, no, no es que lo vence, es que no lo vemos, porque cruza otra dimensión. No quiere decir que lo haya vencido, simplemente que va a otro plano. Porque las dimensiones temporales y espaciales en el agujero negro no tienen las mismas referencias que tenemos en este mundo. Simplemente pasa a otro mundo, a otra dimensión. Dime. Podemos decir, eso es más o menos la línea de investigación, de respuesta que yo siempre he tenido, ¿podemos decir que al final la oscuridad es la antiluz? ¿Podemos decir que al final es la luz con una polaridad distinta? ¿Podemos decir que al final, al fin y al cabo, sigue siendo la luz? ¿Porque vemos al revés? Es la luz que ha cambiado de polaridad. Nada más. Por ejemplo, yo quiero dar amor y a cambio de mi amor me veo agredido o me veo atacado con negatividad, pues mi amor se transforma en odio. Entonces, ha cambiado la polaridad. En realidad, era la misma energía, pero pasó de positivo a negativo. A veces quieres hacer el bien y a cambio del bien te hacen mal. Pues esto te genera una reacción que la energía que viene de arriba al no estar bien almacenada en el corazón cae hacia abajo y entonces te es de vuelta al revés de abajo a arriba y entonces ya no es amor es odio. Por eso nunca pagues odio con amor. Eso es un ejemplo a nivel emocional, pero ahí son ejemplos a nivel económico, son ejemplos a nivel político, son a nivel físico, a nivel de la salud también. cuando la energía positiva no está bien absorbida, te es de vuelta al revés y eso se llama negatividad. Estamos entrando en física cuántica. Bueno, no te metas demasiado aquí porque vamos a liar a los alumnos también. A ver, más preguntas. Mónica, sí te escucho. Gracias, hola, espero poder formularla correctamente. Es respecto a Enoch y su transformación de cuerpo físico a cuerpo espiritual. ¿Cómo, qué pasó con el árbol de la vida en ese momento? ¿Cómo es? Si es que lo estoy preguntando bien. Gracias. El árbol de la vida es nuestra alma. El árbol del conocimiento del bien y del mal es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene una vibración lenta y el alma tiene una vibración rápida. Cuando la vibración rápida es muy potente transforma la vibración lenta en vibración rápida y el cuerpo se transforma en alma y ambos se van a otro plano. ¿Más preguntas por aquí? Dime Adolfo, te escucho. Gracias maestro. Mi pregunta es acerca de la energía que hay en Israel o en Jerusalén. ¿Cómo sabemos que cuando meditamos y salimos del cuerpo evidentemente no hay ni tiempo ni espacio? pero ¿qué energía hay en lugares donde bueno ya sabemos todo lo que hay aquí ¿no? ¿qué energía hay? ¿cómo influye esa energía digamos física de Jerusalén? bueno en el momento hay que ver que ahí están enterrados los patriarcas y ellos han sembrado una energía que está por encima de todo aunque Jerusalén es de alto voltaje o sea el bien es de alto voltaje el mal también es de alto voltaje y ha dicho que el mal es el bien mal mal recibido y cambiado de polaridad pero lo que sí es verdad es que ahí están las energías de Abraham y Jacob y esas energías son tremendamente potentes y de ellas queremos nosotros absorber bien dime Mónica gracias ¿la mariposa tiene alguna simbología cabalística? enorme porque la mariposa viene de un gusano el gusano no puede volar y la mariposa puede volar pero es el mismo elemento es como Hanog no podía ir a otras dimensiones pero luego se transformó en mariposa y es verdad todos nosotros somos gusanos de seda con un potencial en transformarnos en mariposas ¿cómo no? a ver internautas pregunta de internauta ¿cómo puede Adam ser el Mashiach si no pudo vencer al Satán cuando estaba en el jardín del Edén? Adán es una creación de Akadosh Barujú entonces aquí no hay la gallina del huevo aquí es un ser creado directamente por Akadosh Barujú y su poder era tan grande que podía ver de una punta a la otra del universo es decir que conocía todos los secretos de la Torah todos los secretos del universo los conocía él solicitó quitarse el pan de la vergüenza mermándose y cuando se mermó se disminuyó entonces se dejó vencer por el Satán y ahí empieza el juego pregunta de un chico dice yo tengo 21 años y soy un gran seguidor de Albert Gozlan mi padre falleció y quiero saber cómo le puedo ayudar desde acá para hacer que entre al Gan Eden y que sea bienvenido en las universidades celestes para así descansar en paz bueno está escrito en el en el Sefer Amidot que en el libro las virtudes que los padres en el otro mundo se benefician del mérito de los hijos y si tú estás estudiando los YouTube la Kabbalah y estás estudiando el Zohar HaKadosh el que se lleva el mérito no eres tú es tu padre así que el mero hecho de estar aquí y hacer las preguntas ya te da respuesta a tu necesidad otra pregunta estudié la clase de usted de las joyas de la sabiduría de Metatrón en la clase número 6 usted menciona que la palabra es creadora me surgió la posibilidad de tomar un curso de actuación de teatro pero ahora me cuestiono en que si llegara a hacer un drama de una protagonista o algo por el estilo podría afectar a mi espiritualidad o pasaría algo me cuestiono si debería o no tomar ese curso de actuación la palabra es creadora con las letras hebreas así que no te preocupes otra pregunta me gustaría saber si un estudiante de Kabbalah puede hacer una terapia regresiva se puede hacer una terapia regresiva asistido por un maestro porque en las meditaciones al estar presentes Metatrón y Santalfón hablamos con ellos si la Torah nos dice que no podemos pedirle a los ángeles porque Metatrón y Santalfón no son ángeles Metatrón es el asistente de Akalos Borujú por encima de todos los ángeles y Santalfón no es un ángel es el que recoge las oraciones para llevárselas a los Borujú así que está también por encima de los ángeles de acuerdo a sus enseñanzas las almas de los planetas y estrellas son inteligencias el descubrimiento del centro galáctico por fotos de los científicos está conectado con noticias sobre la llegada del Mashiach no hay noticias sobre eso a nivel científico quisiera saber cómo actuar en el año sabático cuál es el secreto de no poder arar la tierra en este periodo cabalísticamente hablando bueno la tierra es el cuerpo y arar arar la tierra es trabajar sus midot tienes toda la semana para trabajar tus midot luego llega el Shabbat y entonces es como has trabajado tus midot durante la semana llega el Shabbat tu recipiente está ya abierto para recibir tu Neshamayetera tu alma adicional última pregunta ¿cómo puedo saber que no soy víctima de mi karma? ¿cómo puedo revertir lo que estoy destinada a vivir para mal? antes de estudiar la cabalá yo fui una persona que me leyera mi línea de la vida de la mano obviamente era ignorante y no me agradó lo que me leyeron ¿cómo puedo corregir eso? que no quiero ser víctima de lo que me han dicho bueno tienes que estudiar todo lo que yo he enseñado sobre el Sefer Yetzirá y sobre el Telí porque ahí te explica de que hay dos niveles de participación en este mundo uno donde dependes de las influencias astrales y otras donde cruzas las influencias astrales mediante la palabra Akatriel acuérdate si has escuchado las clases de Sefer Yetzirá y entonces dependes de otra galaxia que se llama el Telí de donde en vez de venir karma solo vienen bendiciones por eso enseñaba a meditar para acceder al Telí te recomiendo que revises las clases sobre el Sefer Yetzirá muy bien por este lado ya se han acabado las preguntas bueno esto no es un curso sobre el árbol de la vida es un curso sobre los secretos descodificados del árbol de la vida entonces no vamos a explicar el árbol de la vida pues hay miles de libros explicando el árbol de la vida pero hay muy poco descodificando los secretos del árbol de la vida eso sí que te digo que es jidús son novedades totalmente inauditas sobre lo que esconde el árbol de la vida el árbol de la vida está explicado por los grandes cabalistas como el Arizal como Rabi Haim Vital partiendo del tetragrama yudhevavje cada letra de yudhevavje nos va a explicar un aspecto del árbol de la vida para que podamos a través de la autopsia que hagamos al yudhevavje entender hasta donde llega el poder del árbol de la vida es decir de nuestra alma y lo que podemos hacer con ella por eso tengo que ir muy despacito porque hay una ingeniería muy muy avanzada ingeniería cabalística y divina muy avanzada sobre el tetragrama y voy a intentar ponerlo a un nivel que se me pueda entender cada letra del tetragrama tiene un desarrollo abierto diferente como lo voy a explicar lo que no entendáis no os preocupéis porque voy a dar muchas clases sobre esto y vamos a ir desarrollando cada vez códigos diferentes hasta que se quede completamente aclarado el tetragrama son cuatro letras pero cada letra se abre pero se abre de manera diferente la manera de abrir que vale 72 que es jesed puro es la yud se abre en yud vav dalet la g se abre en he yud la vav es vav yud vav y la g es he yud se llama abrir el tetragrama con yudim es decir lleno de la letra yud como habréis visto en las kavanot en las intenciones del seder de pesaj yud vav dalet he yud vav yud vav he yud representa la máxima intervención divina en nuestra vida aquí no hay posibilidad de karma el segundo desarrollo ya no es lleno de yudim sino que vamos a intervenir una de las letras del tetragrama con alef entonces la yud sería igual yud vav dalet la g he yud pero ahora la vav en vez de ser vav yud vav es vav alef vav acabamos de integrar la letra alef y la otra es he yud entonces tenemos yud vav dalet he yud vav alef vav he yud su valor numérico es 63 el primero de 72 representa hojma y el segundo de 63 valor numérico 63 representa vina ahora pasamos a el tercer desarrollo del tetragrama aquí es con todo alef yud vav dalet he alef vav alef he alef lo hemos rellenado en el desarrollo de alef su valor numérico es 45 y representa zeirampin que es zeirampin hasta ahí son seis sefirot y el último yud vav dalet he he en este caso vav he he su valor numérico es 52 representa la sefira malhut y ya sabéis lo que es malhut ya sabéis lo que es la shejina también está ligado con la economía el dinero por eso en el pueblo judío hay mucha gente que se llama hijo de ben ben isti ben setrit ben sadon ben porque ben es bet nun bet nun vale 52 la bet vale 2 y la nun 50 y como veis el último desarrollo de yud vav dalet he he su valor numérico es 52 que es ben hijo de y porque se llaman todos ben para atraer este nombre de dios que te pone en malhut todo el poder de la economía bien ben david ben david machiach ben david bien también ahora me estupe por favor tengo que seguir contando cosas y desarrollando también yud que vav que representa cuatro mundos la primera letra del del tetragrama yud representa el mundo de axilut que es espíritu puro la segunda letra del tetragrama es he representa beria que es el intelecto la tercera letra del yud kevav ke es vav representa las emociones y la última letra y la última letra del tetragrama representa el mundo de asia que es el cuerpo así que yud he vav he también representa todos los aspectos del hombre y de la mujer yud espíritu he intelecto vav emociones y cuerpo efectivamente el ser humano está hecho de cuerpo emociones intelecto y alma ahora vemos que las dos primeras letras del tetragrama yud he es espíritu intelecto y las dos últimas letras del tetragrama vav he son emociones y cuerpo eso emociones y cuerpo se asemeja mucho a lo que tienen los animales sin embargo yud he las dos primeras letras espíritu intelecto eso no lo tienen los animales eso nos distingue de todo el mundo animal así que yud es atzilud he es beria vav es yetzira y la g final es asia porque Akadosh Baruj Hu creó estos mundos pues mira Akadosh Baruj Hu creó el pasado antes de la creación el presente que es la creación con nuestro libre albedrío el futuro que es cuando vuelve con el Mashiach y finalmente son mil años de bonanza una vez que el Mashiach ya ha dado sus secretos a este mundo así que tenemos pasado que es antes de la creación presente es la creación con nuestro libre albedrío es el juego y el futuro ya se acabó el juego porque viene el Mashiach a poner el punto final a nuestro libre albedrío para que ya nos deje discernir lo que es verdad de lo que no lo es porque el libro albedrío lo que hace es que no todo el mundo es capaz en el libre albedrío discernir lo bueno de lo malo por eso Moshe Rabenu cuando fue a por la Torah estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber lo que quiere decir que cada vez que se hable de la cifra 40 es porque llega al nivel donde discierne que es bueno que es malo que es el bien que es el mal el gran problema de este mundo hasta la llegada del Mashiach durante todo el tiempo del libre albedrío es que hay confusión entre lo bueno y lo malo ya no se sabe que es bueno ya no se sabe que es malo está confundido y porque está confundido porque el cuerpo y la materia tiene la gran virtud de hospedar bien y mal en un solo punto si no hubiera la materia el bien estaría en el mundo de Achilut el mal estaría en el mundo de Malhut nunca se encontrarían pero cuando está el cuerpo el bien y el mal conviven juntos nosotros lo llamamos Yetzelara y Yetzelator y la gran dificultad es saber discernir que es bien y que es mal y os voy a dar un ejemplo muy sencillo ¿fumar es bueno o es malo? pues las cajetillas de tabaco pone fumar mata fumar te deja estéril fumar te hace no sé qué te da cáncer de pulmón bueno pues hay cantidad de gente que llevan el paquetito en el bolsillo y que fuman sus 20 cigarrillos que están en el paquetito cuando en el paquetito pone fumar mata dónde está el bien y dónde está el mal les da igual ¿por qué? porque no disiernen de verdad qué es bueno y qué es malo aunque les están matando para ir a la sinagoga andando yo paso delante de una una clínica que está especializada en oncología donde muchos enfermos de cáncer en esa clínica bueno pues en la puerta los familiares que vienen a visitar a sus enfermos nunca verás tantas colillas de tabaco en el suelo cuando salen a la puerta de ese hospital están viendo a familiares con enfermedad oncológica y ellos salen a la puerta a fumar cuando el paquete dice que fumar mata o fumar da cáncer entonces este impulso destructivo de las personas o autodestructivo de las personas es porque está el yetserara y el seratov unido y hospedado en un mismo lugar y es muy difícil separarlo el bien y el mal es muy difícil separarlo y durante todo el tiempo que dura el juego del libre albedrío tenemos una gran dificultad entre la voz que te dice esto está bien y la voz que te dice esto está mal y muchas veces aunque sepamos que está mal seguimos haciéndolo mal salvo si llegas al nivel 40 quiere decir ya sabes discernir lo que está bien y lo que está mal y tienes la fuerza de separarlo tener esa fuerza en un mundo material es casi misión imposible la única manera de conseguir esa fuerza es conocer la veracidad de Akadosh Baruj Hu y para eso hay que entrar en los secretos del cielo cuando entras en los secretos del cielo aprendes a discernir lo bueno de lo malo y a separarlo si no es prácticamente misión imposible por eso cuando llega el Mashiach lo primero que va a enseñar es a discernir la veracidad de las enseñanzas y la veracidad de la existencia eterna de Akadosh Baruj Hu ahora pasamos a Malhut Malhut que es la última letra se la designa por el Shem Adonai Alef Dalet Nun Yud lo voy a dibujar porque va a ser además la meditación de hoy Alef Dalet Nun Yud dentro de la palabra Adonai está la palabra Adon que es el Adon es el el maestro el dueño el dueño del mundo Adon Olam dueño del mundo pero también está la palabra Din y agarramos la Dalet la Nun y la Yud y ponemos la Yud aquí en el medio te da Din es el juicio o sea esto es un mundo Adonai de juicio pero también está la Alef el Mashiach es la Alef que viene a anular el Din este mundo también podemos hacer que la espiritualidad sea más fuerte que el rigor Adonai tiene mucho secreto de hecho esta palabra Adonai escrita así que representa Malhut está en la Amida Adonai sefatay tiftah hufi yagite la teja ¿por qué? porque la palabra Adonai es Malhut y la última palabra de la primera frase de la Amida te y la teja representa Binah y es como Malhut se combina con Binah para que el mundo de arriba pueda vencer el Din del mundo de abajo entonces como está la palabra Adonai es para que sepamos que Akadosh Baruj tiene servidores en el mundo de arriba y servidores en el mundo de abajo sus obras sus fuerzas y sus servidores sirven para revelar a Akadosh Baruj en realidad todo este juego es para revelar Akadosh Baruj toda esta oscuridad es para revelar la luz solo podemos revelar una luz si es en contraste con la oscuridad si no nos sabríamos hacerlo por eso ha hecho el mundo material para que haya la luz y la oscuridad juntas y que gracias a este conjunto podamos detectar lo bueno de lo malo por ejemplo cuando una persona dice de otra eres un mentiroso está implícitamente diciendo yo no miento ese miente es decir yo soy luz ese es oscuridad o cuando dice me está engañando quiere decir que yo no engaño él engaña es decir yo demuestro la luz en contraste con el otro que es oscuridad entonces mucha gente empieza a criticar a los demás para hacer ver que su lado es luz y que el otro es oscuridad pero eso es una trampa porque hay oscuridad en ambos los nombres de Dios que aparece en todo el Zohar Akadosh y que vamos a revelar dentro del árbol de la vida porque sabéis que las sefirot llevan nombres de Dios que es lo que revelan esos nombres de Dios revelan fuerzas para revelar la esencia divina cuando hablamos de nombre de Dios no hablamos de que Dios tiene muchos nombres y que es una multiplicidad de dioses no Hablamos de fuerzas que están situadas en diferentes aspectos de la vida y esas fuerzas están ahí para revelar a Akadosh Baruj Hu como Dios único entonces no hay multiplicidad hay unidad pero esas fuerzas nos ayudan a revelar la unidad Akadosh Baruj Hu rige el mundo en función de las acciones del hombre cuidado con lo que estoy diciendo parece que Akadosh Baruj Hu está ligado a nuestras acciones así como nosotros nos comportamos así él rige el mundo y lo puede dirigir hacia una dirección o lo puede dirigir hacia otra dirección dependiendo de qué de nuestra conducta entonces qué quiere decir que si el mundo está dirigido hacia un caos no es que Dios ha llevado el mundo al caos es que el ser humano ha creado unas acciones que está en simbiosis con Akadosh Baruj Hu y que Akadosh Baruj Hu como está relacionado con nuestras acciones reacciona en base a nuestras acciones es interactivo con nosotros Akadosh Baruj Hu dirige el mundo en función de las acciones del ser humano si fuera así bien entendido sería muy fácil cambiamos nuestro comportamiento y hacemos que Akadosh Baruj Hu cambie su manera de dirigir el mundo parece que Akadosh Baruj Hu depende de cómo nosotros vayamos a comportarnos para que este mundo vaya en una dirección de plenitud o en una dirección de desgracia depende de nuestro acercamiento a que a él que tengamos una vida de armonía o de caos ahora voy a entrar en un punto muy muy delicado del árbol de la vida para descodificar conceptos muy muy complejos las 10 sefirot del árbol de la vida que va de Keter a Malhut Keter Jochma Binah Gesed Geburah Tiferet Netzach Od Yesod y Malhut esas 10 sefirot se pueden concebir en forma de círculos concéntricos ahora veremos por qué siendo Keter la sefirah más externa la que envuelve todas las sefirot concéntricas interiores Keter sería la sefirah exterior que envuelve las otras y siendo Malhut la sefirah más interior de todos estos círculos concéntricos y si Keter envuelve todas las otras sefirot Akadosh Baruj Hu envuelve Keter en el Ein Sof hemos visto otras disposiciones del árbol de la vida hemos visto el árbol de la vida en una disposición que representa al hombre según tres ejes verticales el eje vertical izquierdo sería cerebro izquierdo brazo izquierdo pierna izquierda ahí ponemos tres sefirot ¿cuáles son? Bina Gevura Od el eje derecho sería cerebro derecho brazo derecho pierna derecha que sería jojma jesed netza y el eje central vertical que es lo que se llama la columna central del árbol de la vida sería el cráneo es decir el daat que está en el medio el torso el órgano sexual y la corona del órgano sexual que es cuando deja el glande al descubierto en la circuncisión eso es jidús puro y ahí tenemos daat tiferet y esod y el glande al descubierto con la gota que sería malhut entonces volvemos a el concepto de la sefirot en forma de círculos concéntricos el einsof es decir el infinito envolvía la sefirot concéntricas pero se contractó hasta hospedarse en un punto central llamado malhut ya sabemos que malhut es la shejina es la gota de semilla y es ahí donde están grabados los 42 nombres de dios con los cuales dios creó toda la creación y desde esa gota de semilla la verajá solicitada se expande en todos los círculos concéntricos uno por uno hasta a keter y finalmente accede a einsof y es cuando se opera el milagro como no entendéis nada de lo que estoy contando porque sé que no habéis entendido nada pues tenemos que pasar a un dibujo aquí lo tenéis yo quisiera que lo veáis bien bien aquí entonces aquí tenemos el einsof el primer círculo es keter el segundo azul aquí es hojma luego el rojo no rojo naranja binat en azul tiferet luego netzach od y esod hasta llegar a malhut la gota de semilla pero fíjate que aquí hay una apertura que va directamente del einsof a la gota de semilla hay un vínculo directo que cruza toda la sefirot de golpe del einsof es decir de akados barujú directamente a la gota de semilla aquí akados barujú utilizó los 42 nombres de dios que es la nave abierto en los verdaderos nombres de dios adir yarum ba yarum gabi yarum etc etc y donde grabó todos estos nombres con los que creó toda la sefirot aquí en el centro en la gota de semilla por eso es tan importante en la relación conyugal meditar en la relación conyugal en el momento en que se expande la gota de semilla que ocurre que una vez que aquí hemos meditado los nombres de dios entonces esa energía se empieza a dilatar hacia yesod hacia netzah luego hacia perdón hacia od hacia yesod hacia tiferet y va subiendo de sefira en sefira hasta llegar a keter y entonces esa meditación primero la meditas y traes directamente de la insofa la gota y luego de la gota se va expandiendo en los círculos concéntricos hacia el exterior llenando el universo de esa petición y cuando ya cruza otra vez para arriba hacia el insof aquí es donde se acepta la bendición y cuando se acepta aquí la bendición llega el milagro así que de aquí insof a malhut línea directa es un atajo es un shortcut sefirot se llama en inglés es un atajo directo no hay que pasar por la sefirot no, es directo y de aquí una vez que has hecho las meditaciones entonces va llenando todo el árbol de la vida y va expandiendo todo el universo que se alimenta de esa meditación hasta llegar a ensof y ahí es donde a keter dice por el mérito de lo que has hecho aquí te doy el milagro consumado vais entendiendo mejor lo que no habéis entendido nada antes lo que hace un dibujito entonces y desde la gota la verajá solicitada se expande en todos los círculos concéntricos uno por uno hasta keter y finalmente accede a insof que es cuando se opera el milagro alef he yud he eh ye está en keter que envuelve toda la sefirot pero alef he vav yud que es el verdadero nombre de Dios es está en insof por encima de keter y es el nivel de yejidad allí donde el mashiah ben david se funde con el creador del mundo luego el alma de mashiah viene de insof en donde se funde con alef he vav yud akados barujú decretó que el insof sólo podía propagarse hacia el interior de los círculos concéntricos mediante un eje esa emanación se propaga hacia el interior y luego por capas hacia el exterior de causa a efecto causa a efecto hasta que llena todo el árbol y da lugar a una nueva consecuencia y eso de sefirah en sefirah hasta llegar a malhut y luego de sefirah en sefirah de malhut a insof esta manera de ver el árbol de la vida con círculos concéntricos explica perfectamente el poder de la relación conyugal esa es la clase número dos de la pequeña iniciación de los secretos del árbol de la vida estamos en una iniciación preliminar toma ya como dice bueno ahora sí que podéis hacer las preguntas que queráis pero que es muy técnico no os creáis es una historia fuerte el árbol de la vida nos va a llevar directamente a cómo comportarnos en este mundo para la plenitud total para la felicidad total siempre y cuando entendamos cómo funciona esta enorme herramienta de alma que se llama el árbol de la vida ¿preguntas? Adolfo sí sí maestro con respecto a lo que nos ha explicado en el dibujo realmente es lo que suscitamos cuando hacemos meditación en una relación con el Shabbat por ejemplo y trenzamos que sí que sí ahí lo tienes en el libro de la Kabbalah de la sexualidad ahí lo tienes pero para entender cómo funciona el esquema de los círculos concéntricos deja entender cosas que antes no entendíamos ¿por qué la relación conyugal te permite hacer milagros? aquí lo tienes explicado y descodificado estáis tan en silencio que me parece que estáis impactados a ver Mónica gracias bueno espero no haber entendido algo erróneo ¿qué diferencia hay? bueno mi pregunta es ¿qué diferencia hay entre los bueno la explicación que nos acabas de dar para hacer las combinaciones de Malput y Binah cuando con otras que ya nos has dado con los nombres que están en los en la Sephirot con Yudke Vavke con las vocales claro represente un aspecto de tu vida de plenitud por ejemplo el Yudke Vavke con la Vav y el punto en el medio que es U representa Yesod Yesod Ese representa la plenitud sexual el Yudke Vavke con los tres puntitos que es la U que está en la Sephira Od esa representa el vivir en paz tener Najatruaj y paz interior el Yudke Vavke que tiene un punto abajo que es la I de Jirik Yijirji representa el éxito en los proyectos y así podemos subir de Sephirot en Sephirot pero cada Sephirot con su Yudke Vavke representa cómo has escapado al karma y cómo has pasado de un caos a un milagro en cada Sephirot porque el Yudke Vavke representa el milagro por encima del karma y de ahí va de Malhut a Keter y de Keter a Malhut porque el árbol de la vida representa el mundo del alma el mundo del alma son todos los aspectos de la vida no dependientes del karma del tikún sino que te llevan directamente a plenitud en cada aspecto de la vida el aspecto del amor el aspecto de los negocios el aspecto de la teshuva el aspecto de los hijos el aspecto de una vida sexual plena el aspecto de la economía plena y paso y paso el aspecto de ser un gran recipiente para los secretos del cielo el aspecto de tener una inteligencia superior todos estos son aspectos por encima del caos yudkebafke es el nombre que le dio a Kaos Barujú a Moshe Rabbenu para que él haga los milagros en la salida de Egipto porque antes era todo el nombre del okim es decir las leyes naturales ahora es todo yudkebafke las leyes por encima de la naturaleza más preguntas dime José sí física cuántica otra vez no 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 física cuántica ya no sí mi pregunta es más porque durante el curso nos ha dicho una cosa de que Kaos Barujú actúa hace que nuestras acciones se manifiesten no 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 él dirige el mundo en base a nuestras acciones perfecto más bien dicho así sí entonces mi pregunta me pongas en mi boca cosas que no he dicho ya ya sabía que me ibas a decir eso mientras haya bien y mal dentro de la persona y hay bien y mal dentro de la persona se puede elegir el problema es cuando ya no hay bien y mal juntos ya no hay nada que elegir o o estás en el mundo de las almas y es todo bueno o estás en el mundo del inframundo es todo malo pero donde estamos que hay ambas cosas ahí está el libre albedrío puedes tener pensamientos de bien o pensamientos de mal por ejemplo por ejemplo viene un sadic a tu ciudad tú te puedes acercar al sadic para pedirle un conocimiento un ladrón se puede acercar a un sadic para robarle el dinero que tiene en el bolsillo y son dos personas que se han acercado a la misma persona al sadic uno con una intención de yeseratov otro con una intención de yeserara el caso es que ambos se han acercado al sadic pero uno para bien y otro para mal eso es lo lo extraordinario es que nos podemos encontrar en dos situaciones iguales con maneras de pensar diferentes dime dime estoy de acuerdo pero hay una cosa menos mal que estés de acuerdo sí lo que quiere decir que si el ser humano tiene un pensamiento destructor para destruir la humanidad como es su acción entonces Akarobarokú va a dejar esto que ocurra entonces otra pregunta espera no 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 hagas una pregunta dentro de la otra por favor eso no lo permito yo se resuelve una y luego se hace otra está escrito que Akarobarokú te deja ir en la dirección que tú quieras por ejemplo si tú vas en la dirección del bien Akarobarokú te va a empujar en la dirección del bien y si vas en la dirección del mal Akarobarokú te va a empujar a la dirección del mal la diferencia es que las cosas cuando ya no pueden ir peor empiezan a ir mejor es decir que el mal tiene un límite como dice una como dice un comentario el Zohar Akarobarokú ¿por qué la tierra entera no está envuelta por el agua del mar? porque hay una arena de la playa que le dice aquí te paras o sea que en el sistema del mal hay un punto en donde Akarobarokú dice hasta aquí hemos llevado y ya te digo pueden haber olas puede haber mareas puede haber tsunami pero llega un momento en que el tsunami se retira y vuelve otra vez la playa con su arena y la ola no va a ir más allá porque hay una fuerza que le dice hasta aquí hemos llegado entonces aunque Akarobarokú te ayude a ir en la autopista del mal va a haber un punto en que te diga hasta aquí has llegado y luego viene una midá que explica el Sefer Amidot el libro de las virtudes que dice que hay que dejar que el pecado ahorque al pecador no necesitas castigarle el mismo pecado es el que te pone la cuerda al cuello y te ahorca entonces si tú quieres ir en el mal Dios te ayuda hasta que encuentras la soga que te ahorca porque el mal tiene un límite y no es consciente que tiene un límite y siempre va el mal a su perdición mientras va en su autopista del mal cree que está ganando pero cuando llega a su límite es como la arena de la playa que le dice hasta aquí vas hola más aquí más allá de aquí no es un concepto muy importante lo que te estoy diciendo hay que dejar que el pecado ahorque al pecador no necesitas ni castigarle se cae solo bueno oye Eugén deja un poco espacio a los demás más a ver Luis te escucho Luis gracias maestro en el se me viene en la mente y puedo estar completamente equivocado pero cuando Jacob tiene el sueño de la escalera que bajan y suben los ángeles tiene alguna referencia con lo que nos está explicando usted claro hay cuatro escalones yud he va 72 63 45 y 52 como no más Mónica gracias bueno espero decirlo bien también perdón bueno a través de la semilla del hombre está bueno están ahí los 72 nombres y a través de ella se puede atravesar hasta la eso eso es con la santidad en la relación sexual en Shabat pero para las personas que no tienen pareja esa santidad equivale a la abstinencia o como puede hacer una persona yo ya contesté que no tiene pareja ya contesté el que no puede tener relación conyugal puede tener meditaciones en el micve acuérdate que ya contesté a eso más preguntas en dime Isabel te escucho sí bueno buenas tardes yo quería preguntar qué diferencia hay entre trabajar con el árbol de la vida como lo hemos conocido descendiendo siempre desde Keter a Malhut o de esta forma que lo vemos como desde Malhut extendiéndose por pasando por todas las sefirot hasta es que es como cambiar completamente diferente pero no es de arriba abajo de abajo arriba es un modelo completamente diferente todos los aspectos conducen a un solo punto que es desvelar la unidad divina todos los aspectos veremos el árbol de la vida de diferentes aspectos lo veremos como un rayo de luz lo veremos como tres columnas lo veremos como círculos concéntricos lo veremos como un ser humano lo veremos de muchas maneras pero todo va destinado a desvelar la esencia divina es decir a acercarse a cada suelo son todo enseñanzas diferentes para ampliar nuestro concepto del creador bien una pregunta yo es una reflexión que tenía esa cebolla por decir de alguna manera con un punto céntrico me hace pensar también a la inseminación real es decir de cómo entra un espermatozoide dentro de un óvulo y cómo luego se desarrolla todo por dentro es como la misma imagen para que luego llegue a formarse en expansión después un ser humano es la misma imagen efectivamente más a ver Isabel ah no te ha dejado el sitio te ha dejado el sitio para ti todo sí mi pregunta es sobre digamos la distinta vulneración de esta grama sobre la sepidora por qué hay distintas manifestaciones de esta grama sobre la sepidora por qué no la misma porque no estamos hechos sólo de una manifestación estamos hechos de muchas maneras para manifestar la esencia divina por ejemplo podemos manifestar la esencia divina pues investigando con el intelecto o investigando con con la supraconciencia o investigando en el amor o investigando en el sexo o investigando en en técnicas para luchar contra contra un virus o muchas maneras nosotros somos muy polifacéticos pero todas las facetas convergen a una sola cosa por ejemplo por ejemplo la luz es blanca pero nuestra percepción nos da siete colores igual que la sefirot tiene en nuestra percepción siete sefirot son siete pero pero eso en realidad la luz es solo una las notas de do re mi fa sol las y do las notas musicales también nosotros las podemos percibir como diferentes notas pero en realidad hay un solo sonido que es el sonido de la vibración cósmica pero nosotros lo percibimos como siete sonidos diferentes es la la escala cromática en fin así es como nosotros percibimos el mundo y así es como nosotros vamos a utilizar todas las facetas para acercarnos a revelar la esencia divina son herramientas para revelar la esencia divina más pues muy bien vamos a hacer la pausa café ahora sí que hago yo la pausa café bien vamos a pasar a la meditación de hoy va a ser Adonai todo el mundo lo ve bien bien pues ponemos pies paralelos en el suelo manos palmas boca arriba vamos a respirar tres veces profundamente aquí conectamos con Malhut que como veis es la esencia de Ensof en la tierra nos vemos dentro de una estrella David de color oro enfrente de nosotros hay otra estrella David de color oro que actúa de pantalla y vamos a llamar en blanco la letra Aleph viene dibujada en blanco la iluminamos la letra Dalet la iluminamos la letra Nun la iluminamos y la letra Yud la iluminamos aquí tenemos Adonai ahora unimos las llamas de cada letra en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraída por el pico superior de la estrella David donde estamos nosotros hospedados y esa luz va a entrar en nuestro cráneo va a iluminar nuestro Daat ilumina ahora el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado y como sabéis en Adonai están los 42 nombres de la nave de Joa desarrollados todo eso ahora mismo lo tenemos dentro de nosotros iluminando nuestra alma que a su vez ilumina nuestro cuerpo desde el interior hacia afuera ahora esa luz sube al corazón del corazón al cerebro del cerebro al corazón corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro expulsamos esta luz por el pico superior del cráneo y por el pico superior de la estrella David donde estamos hospedados y se forma una nube de luz que se descomponen chispas de luz que imantan como una caída de copos de nieve pero son copos de chispas de luz imantan nuestra aura esta enorme energía creadora de 42 nombres de Dios ahora nos ponemos en círculo y vemos la tierra en el medio y vamos a iluminar el aura de la tierra con un haz de luz violeta que sale de nuestro tercer ojo entre los dos ojos hacia la tierra y impregna el aura de la tierra de una luz violeta de esta energía creadora que lo limpia todo y lo depura todo y mientras hacemos este trabajo de limpieza y depuración vemos como las fuerzas del mal se derriten no queda de ellas ni la ceniza y estamos en presencia de Metatrón Sandalfón y Mashiach con quien tenéis libre conversación de franquil y Mashiach con quien tenéis Gracias. Gracias. Ahora respiramos tres veces profundamente, volvemos a nuestro cuerpo, abrimos los ojos. Bien, si alguien quiere compartir su experiencia, que pida la palabra, yo se la doy. Dime, Abigail. Gracias, maestro. Yo primero, como curiosidad, vi la estrella de David como si estuviese viva. No me había pasado nunca. Y fue una meditación gradual. Empecé a ver a todos los seres humanos como que yo podía ver el potencial que tenían. Y luego, con Metatron, Sandalfón y Masía, me dijeron algo personal y me dijeron, mira. Y entonces vi el mundo espiritual y vi a los patriarcas y vi todo. Muy bien. ¿Quién más? Dime, Josef. Gracias, maestro. Pues yo vi, lo vi todo en 4K o en Full HD. Digamos que en lugar de verlo como hasta ahora veía como las señales antiguas de las televisiones, que veías como no lo veías nítido, ahora vi todo muy nítido. Vi como todos estábamos dentro del magén David y creábamos una esfera de luz y que de ahí luego se provocaba un torbellino. Y además lo vi muy nítido, pero él no era de viento, sino era de luz. Y ese torbellino de luz crecía hasta propagarse por toda la Tierra. Y eso es lo que vi. Bien, ¿quién más? Mónica. Gracias. Pues yo vi mucha luz blanca, pero luego vi la Tierra, el planeta Tierra abierto a la mitad y se veían todas sus capas. Y era como si grandes, bueno, Sandalfón, Metatrón y otros seres que vi de mucha luz le estuvieran haciendo una cirugía a la Tierra. Y después la cerraron. Entonces me dijeron que se había revertido el magro. Y me dieron algo en las manos y que se daba para todos. Y era que decían al final que ya no puede haber magro. Gracias. Vale. ¿Ya? ¿Claude? A mí me dijeron que eran las últimas conversiones. Bueno, más. Más. Isabel, inténtalo a ver. Es que quería compartirla absolutamente. Cuando pasamos a través del hígado, se desplegaron los 42 nombres en nuestro hígado. Y después cuando interactuamos con Metatrón, Sandalfón y Mashiach, sus tres luces se convirtieron en una única luz que bajó directamente desde la parte superior de la Tierra. Era como una única luz y se integró en la Tierra. Y desde la Tierra salían rayos de luz que iban hasta todo el universo de esa luz que había entrado en la Tierra. ¿Hay más? Salón. Pues yo lo he visto muy en tecnicolor también, muy, muy, muy nítido. Y vi también que me decían es Aleph Dani. Es decir, era como que la Aleph hacía el nombre de Dios Dalet Nunyud, que es uno de los 72 nombres de Dios para hacer milagros. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios Dalet Nunyud, que es uno de los 72 nombres de Dios Dalet Nunyud, que es uno de los 72 nombres de Dios Dalet Nunyud. Las fuerzas del mal no van a poder soportar estar en la Tierra. Así que hay que trabajar mucho, mucho, mucho los secretos de la vida, los miércoles que estamos haciéndolo, porque esto es un nivel de descodificación superior. Y es lo que estamos esperando, que esta luz sea tan fuerte a nivel de todo el universo, que las fuerzas del mal se tengan que ir al inframundo. Muy bien, pues con esto acabamos. Hasta la próxima clase. Cordial salom a todos. Enhorabuena. Cordial salom a todos. 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 Cordial salom a todos.